¿Cómo influir a las personas y hacer la diferencia? Querido estilócrata, la influencia es la cualidad que otorga capacidad para ejercer un determinado control sobre el poder por alguien o algo. La influencia de la sociedad puede contribuir al desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la asertividad, el comportamiento y la personalidad. Cuando una persona ha vivido en sociedad y, por razones extremas, se encuentra privada de las relaciones con los demás, teniendo que vivir totalmente aislado, de inmediato comienza a organizar su vida siguiendo los patrones que la sociedad en la que vivió le había enseñado previamente. La sociedad requiere de la colaboración de todos sus miembros mediante una variedad de trabajos que hacen posible el desarrollo social. En la sociedad existen dos elementos básicos, el material y el moral. El primero está formado por el grupo de personas asociadas. El moral, por su parte, lo constituyen los objetivos que se proponen alcanzar y las normas morales que rigen el comportamiento entre miembros. Según John Maxwell, todas las personas tienen influencia. Todo el mundo influye sobre alguien más. El éxito depende de la influencia. Los padres deben influir en sus hijos, los vendedores en sus clientes, los gerentes en sus empleados. Maxwell resume que la influencia personal opera en cuatro niveles ascendentes. Primero, el modelo. Las personas se comportan como vean que se comportan los demás. De la misma manera en que los niños invitan a sus padres, cuanto más cerca está de las personas, mayor influencia desarrollará. Segundo, motivación. Usted influye en otros cuando establece una conexión emocional con ellos y los anima. Entre más positiva sea su relación con alguien y mejor se siente esa persona al respecto, mayor será su nivel de influencia. Tercero, mentor. En ese nivel, usted guía activamente a las personas y las ayuda a llevar mejores vidas. Y cuarto, multiplicación. Usted es una persona que ejerce una influencia tan positiva que las personas en las que influye a su vez influyen positivamente sobre otros. Esto es la cima de la influencia exitosa. Si queremos tener éxito en la vida, es necesario aprender a influir sobre otras personas. No necesariamente se debe ser una persona adinerada ni tampoco importante para ser influyente. Muchas cualidades y capacidades en las personas están ahí dentro, esperando la oportunidad para salir y desarrollarse, haciendo que una persona sea diferente de la otra. Eso solo es cuestión de voluntad. Toda persona puede. No hay excusa. Amigo estilócrata, déjanos por favor tu comentario y comparte este video. Suscríbete al canal, dale click a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!